Señoras y señores, ¿ustedes saben cuál es la canción que le canta Fernanda de las Casas al maldito gringo atrasador? Ya fuiste, ya fuiste, maexito, ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste, gringuito, ya fuiste. ¡Oel! ¡Oel! Ya, ya, ya basta. ¡Ha pedido a las 50.535.2 personas que han llamado a esta nuestra cabina de radio! ¡No! ¡Vamos a repetir el éxito del momento! Ya fuiste, ya fuiste, maexito, ya fuiste, baile. ¿Vuelves a cantar esa canción? ¿Y te juro que te voy a...? Ya, ya, ya. Está bien. Está bien, mi amor. No voy a volver a cantar esa canción horrible que... ¡Suena así! Ya fuiste, ya fuiste, maicito. ¡Puede, por favor, ya basta! Ya fuiste. ¡Basta! Ya, ya, prometo que no voy a volver a cantar esa horrible canción. Ya, ¿no voy a volver a cantar? Ay, mamacita, hablando de horrible. Oye, ¿qué pasa? ¿Ya pasó Halloween? ¿Te confundiste a ver a Trey? ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío! Ya fuiste, ya fuiste, maicito. ¿Por qué tu hermano será así, ah? Le digo que algo me molesta y más, más lo hace. ¡Claro! Es que termina Fernanda con Mike y se pone feliz de la vida a cantar y a bailar. Fernanda y Mike terminaron. Gracias por la cacheta. Tu hermano está feliz de la vida, Grace. Y conociéndolo como lo conozco, no va a dudar en ir a buscar a la enana cabezona del frente. Bueno, sí. Digo, no. Ay, Andrea, mi hermano te quiere. Y las parejas se pelean a cada rato. Te apuesto que Mike y Fernanda regresen en cualquier ratito. No sé, Grace. Ya fuiste, ya fuiste, Andrea. Andrea, ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste, Andrea. No, no digas eso. Mi hermano no es tan idiota como para regresar con la hija de Chucky. ¡No me dolió! ¡No me dolió! Ya fuiste, ya fuiste, Mikecito. Ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Alco, culo, culo, culo. Ya sé, en media, ¿ya? Ya, está bien, está bien, está bien. Chau, Grace. Chau. Tranquila, ¿eh? Sí, sí, relajada, normal. Me mandas un mensajito mejor, ¿ya? Mira, pero no lo tengo saldo, ¿ya? ¿Me pones? Una de tres lucas me pones. Joel. Ni se te ocurra ir a buscar a Fernanda. ¿De qué hablas, ah, pichón? Sabes perfectamente de lo que hablo, Joel. Ahora que Fernanda ya no está conmé, eres capaz de ir corriendo a buscarla. ¿Oye, tú qué me crees, ah? Ay, te creo capaz de cualquier cosa después de todo lo que has hecho por esa antipática. Pues te equivocas, ¿ya? Bueno, más te vale, porque Andrea es una buena chica. Es mi amiga y es lo mejor que te has podido conseguir. Así que, por favor, no la hagas sufrir. Ay, mamita, ¿tú qué me crees, ah? Me crees tarado, idiota, ¿ah? Sonso, pediré a buscar a Fernanda después de todo lo que me ha hecho sufrir. Para tu información, yo tengo dignidad, ¿entiendes? Dignidad. Dignidad. ¿Ya? Y así estoy bien. Si venga Fernanda a robarme de rodillas, que vuelva con ella, no pienso dejar a Andrea por nada de este mundo. ¿Está claro? ¿Ah? ¿Entendiste? ¿Ok? 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 Que el ritmo ya llegó Calienta pa' que aguante que la fiesta ya empezó El baile que llegó Es de la vez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!